Quería invitar a todos los jóvenes y adolescentes a partir de los 13 años de edad que se puedan inscribir al curso de inglés llamado Inglés al Alcance de Todos. Este curso va a ser dictado los días martes y jueves de 9 y 30 a 11 horas. Tiene una duración de una hora y media las clases y va a ser en el punto digital. Vamos a iniciar el día 12 de abril y bueno, tienen para inscribirse toda esta semana en el cual me pueden encontrar en el Departamento de la Juventud de 7 y 30 a 13 horas o bien a contactarse a través de mi número de teléfono que es 0387-155-69-1968. A su vez también tenemos el acompañamiento escolar que es para los jóvenes del nivel secundario del cual se orían los días viernes en la biblioteca digital. Dividimos los horarios de acuerdo a los cursos, el curso que estén cursando ustedes. Esto va a iniciar el día viernes 15 de abril en la biblioteca digital. Cabe destacar que ambos cursos, tanto como el curso de inglés para todos y el acompañamiento escolar, es totalmente gratis. No tiene ningún costo, así que pueden acercarse e inscribirse. Los requisitos son fotocopia del DNI y fotocopia del CUIL únicamente y son cupos limitados, así que por favor acérquense a inscribirse.